¡Alejandro Sanz! Tiene un gran disco, excelentes canciones y no sé, yo creo que será de los grandes, de los fuertes esta noche He nominado a cantarme, da igual, estoy encantado de estar aquí en Cuarenta Principales El año pasado estuve cantando, muy feliz, hemos estado en Colombia, en México, en Cuarenta Principales, en Latinoamérica Y ha sido espectacular Bueno, hace tres semanas pasamos una nota de prensa que teníamos más de 62 millones de visitas en YouTube Ya llevamos 67 millones y medio, es de loco, en tres semanas 5 millones y medio, no sé qué tiene la canción ¿Era un reto ahora superar eso entonces o cómo...? Eso es muy complicado superarlo, pero bueno, estoy encantado de haber sido protagonista de ello